Hay un backlash en Space Marine 2 por la nueva dificultad letal y por los nuevos cambios de la dificultad letal. No me esperaba esto, pero la gente se está quejando, y bastante, y hay muchos creadores de contenido que están sacando videos hablando de que la nueva dificultad letal está mal. Es básicamente algo similar a lo que hicieron con Helldivers y que no les gusta, lo cual también está en su derecho de hacerlo. Por lo tanto, quiero aclarar, antes de empezar a hablar de esto en este video, que yo estoy muy de acuerdo con la nueva dificultad. Me gusta la nueva dificultad, pero entiendo, digamos, por qué la gente se queja. Pero quería hablar un poco de este tema porque seguro que muchos de ustedes, los que me están siguiendo o los que están en el Discord, a pesar de que pasamos la nueva dificultad, deben estar pensando, no está buena esta dificultad, o es lo mismo que pasó con Helldivers. Y quiero hablar y aclarar un poco este tema, porque para empezar, no creo que la nueva dificultad esté mal, particularmente. Para seguir, no quiero pensar que la dificultad es algo como lo que pasó en Helldivers, porque hay una gran diferencia. Helldivers tenía armas. Las armas hacían muy poco daño. Atacábamos a los enemigos y algunas armas funcionaban. Y lo que hacían los desarrolladores era, básicamente, nerfear las únicas armas que funcionaban. Y terminábamos sin poder matar a los enemigos. Y cuando encontrábamos otra forma de matarlos, nerfeaban esa nueva forma. Eso es muy frustrante. Puedo entender lo de Helldivers. De hecho, dejé de jugar Helldivers justamente por ese mismo motivo. Porque no me dejaban usar el arma que quería y no me sentía muy cómodo. Ahora, la nueva dificultad letal es extremadamente complicada. Pero es la dificultad número 5. Hay que tener en cuenta lo siguiente, creo yo. Y seguro muchos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo. Pero la dificultad base del juego es la dificultad 2 en operaciones. La dificultad 3 es considerada la dificultad difícil. La 4 es muy difícil. Y a mucha gente realmente le cuesta mucho jugar la dificultad 4. La dificultad 5 es una locura. Y es cierto que es una locura. Es muy difícil. Realmente pasar la dificultad 5 es algo extremadamente complicado. Que está hecha para los que buscan un desafío monumental. No solamente divertirse con el juego. Sino que realmente quieren absolutamente todo. Conseguir todas las cosas. Y son super mega gamers expertos. Y hay una gran diferencia en este juego. En comparación a otros juegos. Porque cuando alguien se mete en un juego como Helldivers. Generalmente es un gamer con experiencia. Pero en el caso de Space Marine. La gente viene de otros ámbitos de juego. O vienen del juego de mesa. Y en general no juegan juegos de acción. O bien vienen de juegos de Space Marine. Pero son juegos. O juegos de Warhammer 40.000. Pero son juegos tácticos. Entonces de repente se encuentran con una mecánica. Que es muy muy complicada. Y que tienen que tener muchos dedos. Y que básicamente está diseñada para gamers veteranos. Y hay muchos gamers que son casuales. Y está perfecto que sean casuales. Es más. Gracias a Dios que existen los gamers casuales. Porque son los que suelen comprar los juegos. Y gracias a ellos pueden desarrollar juegos como este. Pero yo creo que hay dificultades para todo el mundo en el juego. No es que la dificultad base del juego es digamos extremadamente difícil. Veamos un poco la historia de lo que pasó con Space Marine. Porque empezó siendo un juego que básicamente no explicaba bien las mecánicas. La gente tenía mucho problema con las mecánicas. Entendiéndolas. Una vez que se entendieron las mecánicas. Y se empezó a jugar operaciones. Era bastante fácil lo que es una operación nivel 1. Cualquiera que juega una operación nivel 1. Es algo bastante simple de jugar. Dudo que alguien se queje de una operación nivel 1. De hecho actualmente los jugadores más expertos. Más experimentados. Hacen que la dificultad 4. La rootless sea algo bastante fácil. Y a qué me refiero con fácil. Si en mi grupo de Discord. A que pueden unirse. Si quieren aprender un poco más sobre Space Marine 2. Es muy raro que perdamos una dificultad 4. Si nos metemos en un grupo. Es muy raro que la perdamos. Ahora. También entiendo que. Si sos un individuo que juega con gente random. A veces te puede tocar jugadores excelentes. Y a veces te puede jugar jugadores que te arruinan la existencia. Y acá es donde entra la dificultad letal. La nueva dificultad que pusieron en el juego. Porque afecta en varios modos el último parche. Por un lado. Afecta que cambiaron varias cosas del juego. Que afectan a todas las dificultades. Pero creo que los cambios fueron buenos. ¿Hacen el juego más difícil? Sí. Es cierto. Pero creo que son cambios razonables. ¿Por qué? Porque lo que arreglaron cuando pusieron el parche. El primer parche que pusieron. Fueron los problemas que tenía el juego. Es decir. Teníamos cosas que no funcionaban correctamente. O enemigos que dañaban demasiado. Y no podíamos evitarlos. No podíamos hacer absolutamente nada en contra de los enemigos. Incluso en dificultades bajas. Arreglaron eso. Lo cual hizo que el juego se volviera bastante más fácil. Pero las cosas que arreglaron eran errores. Claramente errores que no debían estar ahí desde un principio. Entonces me pareció bien que arreglasen esos errores. Y las cosas que cambiaron o que hicieron más difíciles en general. Son cosas que están ahí por error. Por ejemplo la Meltabomb. La Meltabomb que utilizamos para matar a los bosses. Es una arma muy muy overpowered. Y ahora le redujeron el daño. Nos sacaron la posibilidad de vencer a los bosses con esto. Sí nos sacaron la posibilidad. Pero la idea es que lo venzamos mediante el combate. Y que usemos elementos. Pero que no abusemos de un elemento. O de algo que está realmente muy OP. Porque como digamos que cualquiera puede decir que. Sí. La Meltabomb lo desintegraba al jefe. Y no sé si eso es lo que realmente queremos. No sé si eso es lo que realmente buscamos. Entonces. Que arreglen las cosas que están totalmente desbalanceadas. Me parece bien. Sea para el lado bien. Como para el lado de mal. Porque hay elementos del juego. Que hacían que el juego fuera imposible. En determinadas situaciones. Y los cambiaron. Y hay otras cosas que hacían que el juego fuera demasiado fácil. Y también las cambiaron. Creo que lo mantienen razonable al juego. Ahora. Pusieron más enemigos nivel extremis. En las dificultades más bajas. Lo cual lo hace más difícil para los jugadores más casuales. Puedo entender que esto sea un problema. Puedo entender que sea un problema. Pero. Sigue siendo muy manejable. Es decir. Podemos jugarlo. Y podemos levear las armas. Inclusive. Llegando a ruthless. El tema es que a medida que va avanzando. El nivel de dificultad. Necesitamos más cooperación. Y necesitamos tener un grupo de amigos. Y para eso están cosas como mi Discord. Para eso están cosas como. Los grupos que se pueden encontrar en internet. Y creo que es relevante buscar esos grupos. Porque. Es un juego que para pasarlo en dificultades altas. Necesitamos tener gente. Necesitamos tener conocidos. Y creo que lo hace más entretenido el juego. Si sos un jugador solitario. Y solamente querés jugar solo. Y entretenerte solo. Ok. La vas a tener complicada. Pero. Para la mayoría de los jugadores que quieren compartir con otros. No la tienen complicada. De hecho les gustan los nuevos cambios. Porque básicamente los forza a jugar con otras personas. Y armar un equipo. Lo que tiene la nueva dificultad. Es que no solamente es extremadamente complicada. Porque la cantidad de enemigos es monumental. Es monstruosa. Sino que además de eso. Tenemos que mantener la cohesión de escuadra. Lo cual hace las cosas muy difíciles. Y esto genera gran controversia. ¿Por qué? Porque como dije desde el día uno. Desde el momento uno. Si uno juega con sniper. Como me ha tocado. Que tengo todas las clases elevadas al máximo. Con equipamiento dorado. No puedo jugar como sniper de lejos. Porque no puedo regenerar blindaje. Porque tengo que mantener una cohesión de escuadra. Y estar demasiado cerca. Lo cual es un inconveniente. Entonces. ¿Qué pasa con esto? Entiendo que la gente. No quiera jugarlo así. Porque está acostumbrado a jugar de una manera. Y de repente. Le cambian totalmente la composición del equipo. Además. Complica muchísimo. Muchísimo. Jugar con gente random. Porque. Si no te podés separar. Y de repente tenés un random que se va solo. Y el otro se va para otro lado. Por más que vos seas un jugador de equipo. Si tus dos compañeros se fueron para lados opuestos. No hay nada que puedas hacer. Más que elegir seguir a uno. Seguir a otro. Pero después uno muere. Y tenés que ir a buscar al otro. Lo cual lo hace mucho más complicado. Pero creo que la dificultad letal está diseñada. Para que se juegue con un grupo de gente conocida. Con un equipo. Para que se arme una comunidad. Y entiendo que quieran jugar la dificultad letal. Pero no es necesario que la jueguen. Porque se puede llegar con la dificultad número 4. Al máximo de nivel de armas. Que tampoco es necesario tener el máximo nivel de armas para ganar. O para disfrutar del juego. Pero ok. Entiendo que la gente quiera llegar al máximo nivel de personaje. Y el máximo nivel de armas. Lo cual siempre me pareció un pseudo error. Digamos. O un error. Podría decir que tengamos que jugar en la dificultad 4. Para conseguir los ítems. Los datos de armería. Que nos permiten jugar. Nos permiten levear las armas. Hasta el nivel de reliquia. Me gustaría que fuese algo más como el nivel. Que uno puede jugar dificultad 1. Y llegar a nivel 25. Tal vez sería la mejor opción. Pero decidieron por otro tipo de mecánica. Con la cual no estoy convencido. Pero. Ok. Es así. La dificultad letal. Es una dificultad. Literalmente. Para la gente que está buscando un desafío. Adicional. Totalmente. Desquiciado. Entonces. Pueden no jugarla. Y entiendo que. Claro. Suena mal. Decir. Bueno. No la jueguen. Pero ustedes quieren jugarla. Pero bueno. Entonces. Hay que adaptarse. Hay que encontrar gente con la que jugar. Métanse en el Discord. Métanse en el Discord que tengo en la descripción. Y pueden jugar con nosotros. Y de hecho. La dificultad número 5. La dificultad letal. Es muy entretenida. Cuando se logra hacer. Y déjenme decirles que yo. Que tengo experiencia en este juego. Que hago guías sobre este juego. Tarde 11 horas. De juego corrido. En pasar mi primera misión. En dificultad letal. 11 horas de juego corrido. Con las clases al máximo. Todas las clases al máximo. No es fácil. Es difícil. Es muy difícil. Pero no estoy en contra de eso. Tampoco me pongo a quejarme. Y a llorar. Por las dificultades. Y es un problema eso. Porque no es la primera vez que pasa con Space Marine. Cuando empezó Space Marine. La gente dijo. Esto está muy difícil. Está complicado. Y es básicamente una porquería. El juego. Y no sirve para nada. Porque la dificultad. Era muy complicada al principio. Después pusieron un parche. Que arreglaba los problemas. Que tenían razón. Porque la verdad es que era difícil injustamente al principio del juego. Después pusieron el parche 3.0. Y las cosas mejoraron. Y ahí saltó la gente a quejarse de que era muy fácil el juego. En ambos casos no me quejé de ninguna manera. Porque me parecía que era razonable lo que estaban haciendo. Pero ahora lo que veo es que están haciendo un boicot al juego. Están como atacando al juego. Diciendo que es malo. Tirándole malos reviews. Porque pusieron un contenido gratuito. Nuevo. Dificultad letal. Que está diseñada para ser una dificultad extremadamente difícil. Y como no les gusta. La gente está haciendo un review bomb. Y tratando de tirar el juego abajo. Y eso no me parece. Nunca estuve de acuerdo con los review bombs. La verdad. En ningún sentido. Puede no gustarte el juego. Podés poner un review negativo. Pero no con la intención de tirar el juego abajo. Porque creo que la gente no está viendo esto. Que este es un juego de Space Marine que esperamos por mucho tiempo. Realmente es un muy buen juego. Muy buen juego. Y tenemos muchísimo contenido. Veo que la gente se queja. Sobre todo de cosas como. No nos dieron suficiente variedad. La cantidad de variedad que tenemos en este juego es enorme. La cantidad de opciones, de cosméticos. Es enorme. Y no tenemos que pagar la mayoría de las cosas. Nos la dieron gratuita. La nueva misión. Nos la dieron como algo adicional. Gratuito. O sea. Es un juego que tiene campaña. Y es un juego que además de campaña. Tiene contenido pvp. Y además tiene contenido pvp en operaciones. Con progresiones separadas. Tenemos muchas horas de juego. Por lo que pagamos por el juego. Y me parece más que razonable. Y nos regalaron una operación nueva. Que es nivel dios. Es increíble la operación nueva. Es muy buena. Y el nivel de dificultad letal. Es un nivel de dificultad que no existía antes. Es todo contenido nuevo que nos dieron. Nos están dando un regalo. Y lo que hacemos es hacer un review bomb. O sea. El juego base está ahí. Cambiaron algunas cosas. Cambiaron algunos ajustes. Pero el juego base. Que jugábamos. La campaña. Las misiones en nivel bajo. Está todo ahí. Lo que pusieron gratuitamente. Es algo para la gente que quiere jugarlo a mayor nivel. Y la gente se queja. Y ahora le hace un review bomb diciendo que el juego es malo. Por contenido gratis que nos dieron. Me parece una locura. Me parece una locura. Pueden no gustar la nueva dificultad. Y entiendo que no les guste la nueva dificultad. Porque dependen de otra gente. Y capaz no quieren depender de otra gente. Es muy difícil. Y entiendo que realmente sea tan extremadamente difícil. Lo entiendo. Pero creo que tenemos que tener un poco de paciencia. Porque cambiaron las cosas. Se hicieron difícil al principio. Más fácil después. Después ahora volvió a ser más difícil. Hacen cambios. Están intentando hacerlo mejor. Y no están haciendo algo para agredirnos. O destruirnos. O arruinar el juego por completo. Porque tengan ganas. Las cosas que están haciendo son todas cosas muy positivas. Que están intentando mejorar el juego. Y mantenerlo vivo. No se van a equivocar nunca. No va a pasar eso. Siempre se equivocan. Siempre hay algo que es un error. O algo que necesitan ajuste. Pero no creo que sea para llegar al nivel. Digamos de odio que genera. Sinceramente creo que el nivel de bronca. Que está generando en algunas personas. Porque no todas. De hecho en mi Discord no tenemos problemas. Digamos con la nueva dificultad en general. Al menos abiertamente. Es que la gente se mete en esta nueva dificultad. Y se muere muchas veces. Ahora imagínense. Yo soy un jugador Soul Slate. No quiere decir que soy genial por ser Soul Slate. Quiere decir que tengo mucha paciencia. En morirme 10 millones de veces. Pero me pasé 11 horas jugando. Para pasar la primera vez. En dificultad letal. 11 horas de juego corrido. Entonces. Podría hacer un rant. Podría quejarme. Y sí. Tengo el enojo. Tengo la furia. Tengo la ira. Me he enojado durante todo ese tiempo. Por no poder pasarla. Y creo que hay mucha gente que está enojada. Por no poder pasar la misión. Y en ese momento. Corre a hacer un review bomb. O corre a hacer una queja. O corre a quejarse en Twitter. A quejarse en Reddit. En otros lados. Es comprensible. Pero creo que una vez que pasen la dificultad. Van a ver que es una dificultad interesante. Que hay cosas que se pueden mejorar. Sí. Que la cohesión de escuadra está muy junta. Que nos falta munición. Que hay demasiados enemigos. Cuando tenemos. A veces que se nos juntan los suantropos. Que nos disparan de arriba. Más enemigos invisibles. Más una horda. Ok. Pero es una dificultad que está hecha para ser una locura. Prácticamente. Y tiene errores. Y los errores de hecho. Ni siquiera están en esa parte para mí. Los errores están en cosas como. Los enemigos mayores. Que de repente te golpea un enemigo mayores. Y te arranca una cantidad de vida monumental. Pero no solo eso. Sino que te estunea. Y te golpea otro. Y te golpea otro. Y no podés salir del lugar en el que estás. Y básicamente te morís sin poder hacer nada. Es como que venís bien, 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 bien. Y de repente mal. Y no necesariamente porque le hayas pifiado mucho. Porque a veces que le pifías. O le errás. Pero sobrevivís. Y hay otras veces que de repente pifías en una cosa. Y te destruyen. Rebotás contra 3, 4 enemigos. Te ataca algo del costado. Y lo hace imposible. Creo que hay cosas bases del juego. Que deberían mejorar. Un ejemplo. Un ejemplo de algo que para mí está muy mal hecho. Y esta es una opinión personal, por supuesto. Es el disparo de oportunidad. Cuando de repente bloqueamos algún enemigo. Hacemos un parry perfecto. Podemos hacer un disparo al enemigo. Es una animación. Esa animación. No tiene cuadros de invulnerabilidad. Por lo tanto. Estamos clavados en una animación. Donde estamos ejecutando un enemigo de un disparo. A veces lo ejecutamos. A veces no lo ejecutamos. Pero le estamos dando un disparo. Y nos pueden pegar mientras tanto. Y el problema de eso es que. Muchas veces queremos disparar. Durante el combate. Porque estamos peleando en la mitad de una orde. Y queremos disparar con un rifle de fusión. Y no podemos disparar. Porque tenemos un enemigo con una cruz. Y si apretamos el botón de disparo. Automáticamente pasa a ser esa animación. Y durante esa animación. No somos invulnerables. Por lo tanto. Nos pegan otros enemigos. Y nos matan. Creo que eso es un error. Creo que es un claro error. Creo que tenía que cambiarlo. Todas las animaciones. Es como si hiciéramos una ejecución convencional. Y nos pudieran pegar durante la ejecución. No está bien. Porque es injusto. Creo que eso es uno de los cambios que tendrían que hacer. En mi opinión. He jugado hasta ahora sin que hayan hecho ese cambio. Y he podido pasar las dificultades. Preferiría que lo cambien. Pero si no lo cambian. Bueno ok. Lo tomaré como parte del juego. Como parte de la dificultad. Pero la parte que no me está gustando. Es que veo sobre todo creadores de contenido. Que están saliendo a decir. Esto no puede ser. Arruinaron el juego. Es como Helldiver 2. Esto es un desastre. Es contenido gratis. Que pusieron un nuevo mapa. Mucho esfuerzo que le metieron. La gente no puede pasar esta dificultad máxima. Dificultad nivel 5. Tenemos dificultad normal. Dificultad difícil. Dificultad muy difícil. Y dificultad locura. Y la gente se queja. Que no puede pasar la dificultad en locura. Cuando lo que les da son dos cosméticos. Porque básicamente hacer esta dificultad. Nos da un par de cosméticos. No es que estamos teniendo algo que sea elemental. Para el entretenimiento del juego. Entiendo que lo quieran tener. Pero es nuevo contenido. Contenido gratuito. Y en el Discord. Hemos pasado las dificultades más altas. Aun cuando el juego estaba en el estado más complicado. Donde teníamos un solo golpe de un Minoris. Nos arrancaba una barra de blindaje. Aun que fuera un golpe de lejos. Y sin embargo lo jugábamos así el juego. Obviamente fue mucho mejor cuando lo cambiaron. Pero digamos lo seguíamos jugando. Y seguíamos apreciando lo que tiene de bueno el juego. Y creo que ese es el kit de la cuestión. Hasta que punto vale la pena quejarse de algo. Porque hay muchas cosas del juego que no me gustan. A términos generales lo amo. Hay algunas cosas que no me gustan. Pero hacer un review bomb. O hacer un ataque al juego. O decir que es malo el juego. Por una porción o una parte del juego. Gratis, mínima, agregada. Que viene después. Y que pueden llegar a cambiar en el futuro. Me parece como exagerado. Sobre todo la gente que dice que el juego lo arruinaron. Hay gente diciendo que arruinaron el juego. Y esto me parece una locura. No arruinaron el juego. Pusieron contenido. Es cierto, es muy difícil. Capaz deberían cambiar algunas cosas. Pero un momento. O sea, un poco de sentido común. Eso es lo que pide. Un poco de sentido común. El juego no está arruinado. Pero ni mucho menos. Y si se ponen a pensar un momento. El cambio que hicieron. Que afecta mucho a individuos como el sniper. Por ejemplo. Porque juega de lejos. Y ahora tiene que matar una cohesión de escuadra. Que es más difícil de jugar al sniper. O inclusive puede afectar a alguien que juega con bastión. Porque si tenemos un pesado. Y un sniper que están juntos. Y el bastión va al frente. Se muere. Porque está lejos de los otros dos. Que están tratando de ayudarlo de lejos. Afecta. Pero también pueden verlo como una oportunidad. Para extender el juego. Como si fueran nuevas reglas del juego. Porque la regla no se aplica a las dificultades anteriores. La regla de cohesión de escuadra. Se aplica a la dificultad 5. A la dificultad letal. Las demás dificultades no tienen esta nueva regla implementada. Por lo tanto. Es una nueva forma de jugar el juego. Es una nueva dificultad. Podemos debatir. Creo que probablemente tendrían que haber puesto mayor distancia. Digamos. Para la cohesión de escuadra. Porque es muy poca. Digamos. La cohesión de escuadra. Muy corta. La distancia que están demasiado juntos. Y no creo que sea bueno para la mayoría de los roles. Hacer esto. Estamos de acuerdo. Pero. No tienen por qué jugar en dificultad letal necesariamente. Y si juegan en dificultad letal. Tienen una nueva forma de jugar. Lo cual extiende su tiempo de juego. Porque tienen que aprender a jugar de una forma diferente. Veanlo como un modo distinto de juego. Y si quieren conseguir el par de ítems. El par. Porque son un par de ítems. Que agregaron por jugar en la dificultad letal. Bueno. Hay que aprender a jugar este nuevo modo de juego. Ahora. Para realmente cerrar del todo. Casi como un apéndice. Creo que gran parte de lo que complicó todo esto. Es que hicieron mal en el trailer. Al momento de anunciar las cosas. Porque la gente pensó que esto iba a venir más adelante. Que iba a venir con el DLC. Que es pago. De hecho. El DLC pago de Los Ángeles Oscuros. En el cual íbamos a poder obtener nuevos cosméticos. De Los Ángeles Oscuros. Y además. La adición de la pistola Volkita. O de Volkite Pistol. Que también la queríamos ver. Y queríamos probarla. Entonces. De repente llegó esta nueva dificultad. Que es una locura. Que pone a la gente loca. Porque no puede ganar el juego en esta dificultad. La cohesión de escuadra. Que con randoms. Es imposible de jugar. Y encima. No ven cosas de Los Ángeles Oscuros. Y tampoco ven cosas. De la Volkite Pistol. Lo cual dicen. Ey. Este nuevo update. Es una porquería. Es una basura. Y no sirve para nada. Cometieron el error en el trailer. De no ser más específicos. Si se pueden ver el trailer bien. Se van a dar cuenta. De que no dijeron. Que los van a agregar inmediatamente. Y no dieron fecha. Y de hecho. Que la pistola. La Volkite Pistol. Dijeron que le iban a agregar. Después. Pero no está bien dicho. Así que entiendo. Que se hayan confundido. Porque yo mismo me confundí. De hecho. Inclusive. En un video. Pero. Como conclusión. Los quiero llamar. Y pedirles. Un poco de. Tal vez más coherencia. Suena medio agresivo. Si les pido coherencia. Porque es como que. Les estoy diciendo incoherentes. Pero. Lo que quiero. Es que tengan todo en cuenta. Que todo esto. Es contenido nuevo. Es contenido gratis. La nueva misión. Es increíble. Y es totalmente gratuita. Creo que le adhiero. Una capa adicional. La dificultad. Al juego. Para quienes realmente. Están dispuestos. A jugar en una dificultad. Que es literalmente. Una locura. Y que la vean. Como una dificultad. Diseñada para gamers. Veteranos. Y que si quieren llegar. A poder jugar. En esta dificultad. Tienen que. Volverse mucho mejor. De lo que son. Se puede pasar la dificultad. La hemos pasado. En el discord. Hemos pasado la dificultad. Hay gente que ha pasado. Todos los niveles. En las dificultades. Al máximo. En letal. Es decir. Es posible de hacer. Y lo han disfrutado. Hay gente que tiene. Mucha dificultad para hacerla. Hay gente que piensa. Que es imposible. Lo cual es. Totalmente comprensible. Pero. Es una dificultad. Que está diseñada. Para ser extremadamente letal. Tengan eso. En cuenta. Y en especial. Les pido. Que traten de no. Hacer un review bomb. Traten de hacer. Algo más. Coherente. A términos de. No me gusta. Tal cosa del juego. O preferiría. Que cambien. Tal cosa del juego. Lo cual es muy razonable. Hay una petición. Que es. Mejorar las armas. Volter. Creo que es. Unánime. Todo el mundo quiere. Que mejoremos los Volters. Porque no los estamos usando. Es un juego. Que debería tener. Buenos Volters. Y no los tenemos. No podemos usar los Volters. Y nos complica mucho. Lo que es el daño a distancia. En general. Las clases. No usan daño a distancia. Salvo el sniper. Y el sniper. Es complicado. Porque tiene poca munición. Queremos mejor. Daño a distancia. Es unánime. Pongan algo como eso. Pero. No digan. El juego se arruinó. Por completo. Y dejen de recomendar. El juego. Porque piensan. Que es una total basura. Solamente por. Algunas de las cosas. Que tiene el juego. Básicamente. Para eso hice este video. Porque. Veo otros creadores de contenido. Que están diciendo. Arruinaron el juego. O que están diciendo. Este juego no sirve más. Y veo mucha gente. Que está diciendo lo mismo. Y veo los boycotts. Que están intentando hacer el juego. Y quiero llamar un poco. A la razón. Para decirles. Muchachos. Un poco de paciencia. Un poco de calma. La dificultad. Es factible. Es difícil. Hay cosas que pueden mejorarse. Pero se puede hacer. La dificultad. Y démosle tiempo. A estos desarrolladores. Que realmente. Han hecho un trabajo. Que creo yo. Es magnífico. Con Warhammer Space Marine 2. Déjenme en los comentarios. Si están de acuerdo conmigo. Si no están de acuerdo conmigo. Si piensan. Que lo que estoy diciendo. Es pura basura. Y no sé nada. Bueno. Perfecto. Díganmelo. Capaz. Estoy equivocado. En lo que estoy diciendo. Pero como creador de contenido. Al ver todo esto. Tengo que dar una opinión. Al respecto. Tal vez algo. Que no estoy viendo. Y que ustedes si ven. Así que déjenmelo dicho. En los comentarios. O déjenme dicho. Si piensan más o menos. Como yo. Y están más o menos. De acuerdo. Lo que sí. Traten de no matarse. En los comentarios. Diciendo cosas como. Si la gente está llorando. Porque son todos unos perdedores. Y tampoco digan cosas como. El juego se arruinó. Es una porquería. Y a vos te pagan. Para promover este juego. Ojalá me pagaran. Para promover este juego. Ojalá alguien me pagara. Para jugar Space Marine 2. Sería una de las personas. Más felices del mundo. Así que. Hermanos. Ahí lo tienen. Únanse al Discord. Si quieren hablar de este tema. Si quieren jugar. Con gente que está jugando. En dificultad máxima. Y encontrar. Party. En el Discord. Tenemos esa party. Lo pueden encontrar. En la descripción. De momento. Hermanos. Paso a retirarme. Harder can go. Y nos veremos. La. Próxima. La. Pa. La. La.